La importancia en la cooperatividad de todas las partes que generamos de alguna manera cultura en nuestro estado, en nuestros pueblos y en el país en sí, ¿no? Entonces es una cuestión mutua, a mí también me da mucho gusto y que sea por buenas circunstancias también, ¿no? Siempre eso será un placer. Tienes razón, qué mejor que sea por buenas cosas y no por las otras, ¿no? Sí, exacto, sí, sobre todo bajo estas condiciones actuales que estamos viviendo todos que de alguna manera directa o indirectamente pues nos afecta. Más cercano, más lejano, pero pues es un privilegio poder como estar aquí ahora pues en sí mismo. El privilegio todo mío, tú sabes que aquí en el oriente.net tenemos ya varios años, como dije, de seguir tu trayectoria, tu trabajo, tu obra y realmente en aquel cortometraje, música para después de dormir con ese extraordinario trabajo que efectuaste, ahora nos vuelves a presentar algo pues muy, muy destacado. Vamos a estar viendo algunas imágenes mientras conversamos de esto para que un poco las amigas, los amigos tengan este contexto, pero realmente a mí me sorprendió muchísimo cómo lograste varias cosas en el cortometraje. Una en particular que me llamó mucho la atención. En la propia sinopsis del cortometraje, la sinopsis digamos oficial del trabajo, comienza por una descripción muy interesante que es un nosotros, ¿no? Nosotros somos Nibi-Sabi, gente lluvia, mixtecos, un pueblo que se dispersa como las nubes y vuelve a la tierra para seguir floreciendo la memoria de sus ancestros. Eso es lo que describe digamos esa sinopsis, pero inicia con un nosotros. Y me parece que esto es muy interesante que nos platiques, porque efectivamente si uno se acerca al cortometraje, uno no mira eventualmente personajes de frente, ya nuestras amigas, nuestros amigos que lo vean, lo podrán ver, normalmente se presentan personajes, individuos con máscaras, estas máscaras de carnaval tan famosas de la mixteca oaxaqueña, tan nuestras, pero digamos que permanecen siempre en una especie de anonimato, en un nosotros, en un colectivo que es mucho el alma de nuestros pueblos. Platícanos de eso. Sí, pues gracias. Es muy interesante tus observaciones en este aspecto. Una, porque en primera, en primera, es porque yo pertenezco a ese pueblo, de alguna manera, y desde ahí nace como, al final, es una necesidad personal, ¿no? Entonces, por querer comunicar algo, dialogar algo en comunidad. Entonces, un poco, esto fue un planteamiento desde la manera de abordar la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto era solo una gran sinopsis y un argumento de como de cinco páginas escrito para hacer esta película. Y pues con este objetivo de hacer una película desde adentro, nosotros como equipo decidimos plantear ciertas características para poder intentar llegar a eso, lo más posible. Y entre ellas fue como que todo el equipo de trabajo nos adentráramos también en el mundo del carnaval disfrazados. Y eso dio una manera muy interesante de abordarlo, porque desde un principio la intención era como tomar de pretexto el carnaval como un espacio de reflexión para nosotros mismos, como comunidad. Entonces, desde ahí fue como, bueno, pues, veamos qué sucede en esos tres días de carnaval y vamos descubriendo. Entonces, al igual que la historia misma, los personajes se fueron descubriendo dentro del carnaval. Dentro de la fiesta nos encontramos a los personajes y de ahí nos, digamos, de alguna manera nos influenciamos y decidimos como hacer finalmente, pues, terminar en esto. Hay un momento en el que las voces se van intercambiando entre los personajes, ¿no? Uno no sabe bien a bien quién habla, precisamente por las máscaras, por esta forma, digamos, de expresarse de la comunidad. Y justo eso llama mucho la atención, porque de alguna forma, de lo que se trata no es propiamente, tú me corregirás, de contar la historia de alguien, sino de algunos. Es decir, una historia, digamos, colectiva de la que tú, en este caso, eres parte. Exacto, sí, sí, o sea, la idea era como, al final, esta construcción ya fue una decisión después de haberla filmado, de alguna manera, por decirlo. Entonces, porque salieron entrevistas, una, otra, muchos personajes, muchas historias de vida, distintas, distintos caminos que tomar, mucho material. Entonces, más bien, fue en la búsqueda de, en la revisión de este material, en la calificación, fue como, ¿de qué manera, de qué manera yo, aquí lo interesante es que yo soy parte de la comunidad. Entonces, no soy alguien ajeno, que normalmente alguien ajeno se tiende a mirar, o ir hacia el amarillismo, o qué sé yo, en otros canales, ¿no? Pero aquí, yo soy parte de la comunidad. Entonces, al yo estar hablando de nosotros mismos, es, y me involucro. Yo, y me vuelvo un personaje detrás de la cámara, y delante de la cámara, y, ¿no? Al final, todo es, 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 todos estamos ahí. Y es, pero esta idea fue realmente hasta en la revisión de todas las entrevistas, y decidir qué caminos tomar. Porque, pues, evidentemente, todas esas historias están ahí, pero también yo no quería realmente caer en, 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 por decirlo así como mucha gente lo podría clasificar como en la pornomiseria, sino quería cuidar a mi pueblo, y, 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 y sobre todo porque yo me siento orgulloso de ser parte de él, y de ser parte de esa dinámica y movimiento tan, tan, pues, tan interesante que, que, que se genera en estas, en estas distintas generaciones, ya que hay ahora, ¿no? En, en, en un sentido general. Sí, este, esto que comentas de sentirte parte, por ejemplo, hay una, hay una cámara subjetiva dentro del, dentro del cortometraje que es absolutamente muy, muy relevante. Es, es esta visión de alguien, para quien nos esté viendo, de alguien que está dentro de la máscara y que de alguna forma tiene la visión de estar en el, en el lugar, bailando en el lugar, conviviendo con los demás, pero con los, esta especie de, los agujeros, digamos, puestos, ¿no? De la, de la máscara que, que es, realmente, por un lado, pues, un recurso muy, muy sopresivo, no se lo espera uno, ¿no? Y, realmente, hace esto que tú, que tú comentas, ¿no? Te, te ayuda a que, Nicolás, siendo el director, uno tiene ese antecedente, digamos, que eres de allá, pero uno, como espectador, en ese momento, se pone en los zapatos tuyos y, realmente, es muy interesante. ¿Tú alguna vez participaste personalmente en el, en el carnaval? ¿Cuál? Uy, desde los 10 años, ¿no? O sea, desde que me atreví, porque es una cosa de, de, cada quien, es una ruptura, es una, es un cuestionamiento, es el día del opuesto, ¿no? Es como, el día en que puedes hacer lo que normalmente no puedes hacer. Entonces, eso es una cosa sorprendente. Yo lo hago desde los 10 años, más o menos. Después, quizá, por, por el trabajo y demás. Al final, yo, yo también soy un migrante, ¿no? Quizá mi grande, migrante interno, perdón, pero, pues, al, al final de cuentas, un migrante. Y, 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 me siento parte de, entonces, yo dejé de, no sé, como unos, quizá cuatro años antes de que filmara esta película. Sí, hace como cuatro años que no, no había podido ir por circunstancias personales. Este, pero, pues, nada, es, fue un grato, fue muy grato regresar y filmar la película de nuevo, este, pues, nada, como tú dices, ¿no? Detrás de, disfrazado. Oye, los niños, los niños participan, ¿verdad? O sea, tú como niño puedes participar sin ningún inconveniente. Hay un tema que se toca, que creo que es importante, que es el tema de las mujeres, ¿no? Hay una mujer en el cortometraje que realmente su testimonio es muy profundo, ¿no? Porque ella dice que cuando ella era niña, por ser mujer, pues, no se le permitía participar en la fiesta por ser una fiesta de varones, digamos, ¿no? De hombres, ¿no? Y dice una de las frases que creo que es verdaderamente más entrañable. Dice, crecí con ganas de bailar. Hasta que de pronto se cumple. ¿Esto sigue sucediendo? Por allá, Nicolás, ¿cómo se vive ahora la participación de las mujeres? Pues, yo creo que como bien ella lo comenta muy bien, o sea, no soy su voz, sino bien ellas lo que lo viven, lo dicen, y pues, desde hace como 10, 8, 10 años, como bien dice ella, esto se ha ido transformando y han ido conquistando esos espacios, porque, pues, realmente sí es cierto, ¿no? Yo de niño nunca fui consciente que no hubiese tantas niñas a mi alrededor o no lo percibía de esa manera, de todos modos, ¿no? Entonces, es distinto cuando de repente si te encuentras a alguien y te lo dice y tienes que escuchar, y tiene que ser la voz, y al final de cuentas, pues, creo que la misma película justo la intención es esa, ¿no? Que otras mujeres escuchen esto y se motiven a conquistar esos espacios, a apropiárselos, ¿no? A reapropiárselos en muchos casos también. Entonces, pues, yo creo que los testimonios, hay quizá mucho más fuertes, ¿no? Quizá la película se queda un poco suave en el tono de la fiesta, digámoslo, quizá hay cosas mucho más fuertes, pero justo también era de qué manera también equilibro toda esta fiesta con este drama. Entonces, pues, justo la idea de la película también no es aleccionadora, ¿no? Al final es una invitación a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros actos como ciudadanos de este pueblo, y de alguna manera, al final nos invita a seguir dialogando y a disfrutar la vida y lo que nos hace pertenecer a esta comunidad. Entonces, eso es como muy interesante, al final, y se logra igual el cierre de la voz comunal. Sí, sí, totalmente. Se logran estas, por lo menos estas tres cosas que ya hemos platicado, este tema de la voz del colectivo, el estar contigo prácticamente en el carnaval, y luego esto que comentas, que efectivamente no es un cortometraje aleccionador o moralino, digamos, sino que eventualmente logra este equilibrio de presentar una visión muy amplia de lo que sucede culturalmente allí en este espacio, en tu tierra, ¿no? Ahora, en ese sentido, fíjate que tengo la impresión, me dejó esa impresión, tanto este cortometraje como música para después de dormir, esta impresión de que este es un mundo completamente distinto al resto del mundo de los seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hay una especie de distancia, de aislamiento, veo, tanto te digo como en este, como en el corto anterior, una especie de situación, de comunidad, que pareciera absolutamente lejana, una especie de realidad alterna al resto de las cosas que suceden en la humanidad, y que el punto de contacto, el único punto de contacto que tienen estas comunidades son el tema de nuestras hermanas, nuestros hermanos migrantes, que van, regresan y que de alguna forma son los que propician inclusive las transformaciones. Hay una toma también dentro del cortometraje en la que se ponen una especie de toma de calzado, de tenis, de zapatos, en las que vemos el contraste, digamos, cultural de apropiación, en el que las personas, prácticamente todas, utilizan tenis modernísimos, muchos de ellos, seguramente traídos de América, de los Estados Unidos, y que, digamos, eso hace el contacto con, eso hace el contacto con el mundo. No sé si tú tengas pendiente esto en particular, esta especie de mundo que corre además en otro tiempo. Claro, por supuesto, y lo hago desde ahí, pensando justamente desde ahí. Quiero decir, porque no es que sea un mundo aparte, o sea, es un mundo ajeno para el otro, digamos, para el que no es de ahí. Justo por eso intento hacer este tipo de historias, para contar nuestras propias historias, y por eso parecen tan ajenas, porque intento contarlas desde, incluso si abordo la migración, como ahora, por decirlo, no lo abordo de una manera dolosa realmente, lo abordo de una manera orgullosa, y porque tengo un compromiso de contarlo y mirarlo así desde mi comunidad, pero este fenómeno evidentemente es algo que ha atravesado mi familia y ha atravesado mi vida por toda la existencia que he tenido, ¿no? Entonces, no puedo desapegarme de ella, hasta los temas de ahora, porque ya tengo otros guiones escritos que van en otras direcciones, o sea, en realidad, yo creo que lo primero es que estos trabajos son de alguna manera muy, muy personales, son necesidades muy personales, todas, creo, los últimos cuatro cortometrajes, y entonces, de alguna manera, esos temas pues me atañen todavía, ¿no? Y siento que no había tenido como todo el espacio para hablar de ellos, porque si bien dices a bordo, de alguna manera, la migración en música, es muy, es un tanto distinta, por decirlo, aunque sí contara de una manera particular, pero tampoco tan ajena, porque al final, sí te puedo decir que literariamente, leía Rulfo alguna vez y me inspiró, por ejemplo, y por supuesto, literariamente no deja de ser una buena referencia para que yo filmara música para después de dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, y al final, pues esas realidades han estado aquí, ahora, y hace 60 años, ¿no? O cuando Rulfo, el maestro Rulfo, escribió esas obras, ahí estaban también. Entonces, yo creo que justo es eso, más bien es que estamos, al ser de la comunidad, pues lo abordo de una manera distinta, e intento dar que sea nuestro sentimiento común, ¿no? quizás es eso, como una voz, como mixteco, hablando, porque al final, como si bien lo dices también, otra de las cosas que atañen mis trabajos son, es la lengua, o la lengua mixteca en particular, y entonces, evidentemente, de verdad, en los cuatro cortometrajes, la lengua es muy importante, porque al final, abordo el cine como un espacio de representación, ¿no? Fíjate que me interesaba mucho preguntarte esto, porque creo que eso está en el corazón de tu trabajo, ¿no? Este, es como tú dices, hago el cine desde allá, ¿en qué momento decidiste hacer cine desde ese sitio? ¿En qué momento lo decidiste? Y además, si no has tenido alguna tentación, digamos, de hacer otro cine. Yo creo que, yo creo que no hay un momento como, tan determinante, sino todo es, va transformándose, al igual que el cine, como llegó a mi vida misma, o sea, al final, fue como un encuentro, casual con el cine, pues yo no crecí viendo el cine, porque en el pueblo no había cine, cuando crecí ahí, luego después, en otro pueblo tampoco había cine, ¿no recuerdas la primera vez que fuiste a una, a una sala? Claro, sí, sí, creo que fue en Tlaxiaco, y vimos una, una película, creo que Batman, en serio, Batman, pero no las de, las de Tim Burton, sino era la de donde salía el señor frío, entonces, una, una, una versión que no, no pasó, a mucho, pero pues yo la recuerdo, fue la primera película que vi en una sala, digamos, y previamente las películas que había visto eran películas, de, de, pues las que venían justamente, de los hermanos migrantes, de mis compañeros de la escuela, que me hablaban de, todas las nuevas películas que salían en Estados Unidos, entonces, evidentemente, nos llegaban en VHS, y esas eran las que, las que vi, o sea, vi todas las, muchas películas de serie B, norteamericanas, o sea, ciencia ficción, cosas, o sea, cosas, cosas que igual, y pues, por esa ventana, quizá con ese mundo, ¿no? y, 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 y bueno, y como que desde ahí, eh, partió como esta necesidad por, 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 como, o sea, no sé, no sé cómo decirlo, pero, por intentar contar cosas, pero más, no siempre, o sea, yo dibujaba, yo hacía cositas sencillas, ¿no? Realmente fue hasta que estudié comunicación, que fue que realmente conocí, eh, una rama del cine, que me amarró, porque, porque fue un lado que descubrí, del cual yo podía decir lo que quería decir, ¿no? Entonces, eh, al final lo, lo tomé como una herramienta, eh, por eso el primer corto, pues, eh, habla sobre el desplazamiento de la lengua mixteca, porque para mí era como una cosa que había sufrido en, en, en el principio, por ejemplo, ¿no? Cuando yo fui a la secundaria, eh, pues, yo tuve que negar que hablaba mixteca, para poder entrar a, a otro círculo que me aceptara, y simplemente lo que no sufriera, lo que ahora, eh, llamamos el, el bullying, en, en Tlaxiaco, en la, en la Federal Leyes de Reforma. Y ahí decidiste, este, no hablar tu, tu lengua precisamente por eso. Exacto, exacto. Entonces, fíjate que ahora que lo dices ya, hasta que cuando yo me hago consciente, que es después de la carrera, cuando empiezo a hacer mi tesis, que descubro, eh, pues, una cosa rara. Primero, en mi, en mi universidad, no, no me querían dejar titularme, eh, con, con una película, entonces, eh, tenía que hacer una tesis escrita, cosa que estuvo bien, porque fui a mi pueblo, e hice esa exploración de campo, sobre, la situación del mixteco, eh, y luego cuando lo, lo, lo leí, dije, bueno, esto es muy interesante, ¿no? O sea, sí, sí está, está, está rudo esto, eh, pero, ¿de qué me sirve? Si solo lo van a leer, pues, mi jurado y mis sinodales, ¿no? O sea, ¿qué? 15 personas y más mi familia, 20 porque me quieren mucho, y dos amigos, y ya, y bien nos va, entonces, dije, pero como, quiero que, que esto lo, lo pueda ver mi abuela, ¿no? Que, que tiene, eh, 100 años, y lo pueda ver mi sobrino, eh, que, que no nació en Oaxaca, digo que, por ejemplo, que no nació en Oaxaca, que nació en Estados Unidos, o que nació en, en Oaxaca, pero en Oaxaca ciudad, ¿no? Y que pueda conectar eso, entonces, pues nada, eh, el cine era, era como la, la, la manera de poder hacerlo, y por eso, eh, hicimos como esa primera, era película, entonces, al final fue una necesidad, como personal, y luego ya teniendo la película, fue como de, bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Oye, ¿y cómo recibe, cómo recibe la gente de allá, tus actos familiares, tus amigos, y por supuesto, la comunidad, tu trabajo? Pues, el, sobre todo, eh, el que más hemos presentado, es Núbico, eh, justamente porque, que tuvimos un fondo, para generar una, una edición de DVDs, un tiraje, y, y eso, pues hizo que, hiciéramos como 50, más de 50 presentaciones, en la región mixteca, y en el pueblo, pues ha sido como, realmente la película, más, más, espejo, que, que, que se ve, ¿no? la gente, eh, normalmente, eh, se para, y dialoga, sobre la película, y empieza a hablar, por sí mismo, y eso, se me hace maravilloso, como en el sentido, de, de, que logra comunicar, eh, pues, lo que, lo que, lo que intento decir, eh, o por lo menos, intenta, generar, una, un, no sé, un choque de ideas, para generar una discusión, y para mí eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando, una vez recuerdo, en Santa Cruz, que presentamos, Snubico, había como mil personas, porque se conjuntaron como tres comunidades, y dos escuelas, y entonces, eh, pues, el pueblo, terminó la película, y salieron los créditos, y se paró una señora, y dijo, eh, este joven acaba de contar mi vida en la película, ¿no? Y entonces, se paró otro señor por allá, y dijo, eh, estas películas son las que deberíamos de, de estar viendo, y no a esas personas, que no se parecen a nada, y nosotros, en un sentido profundo, no, 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 no es que no, debe de haber de todo, solo que, nada, es un espejo que ven por primera vez, y, y si impacta de alguna manera, fíjate que en ese sentido, sí, sí, no, termina, termina, y a fin de cuentas, yo creo que ese ha sido como el, 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 el eje de todos estos, estos trabajos, eh, desde Snubico, Música, eh, Tuyuku, que es el anterior, y, y Nyukanda, al final, creo que son, es un, era un tríptico, pero ahora ya son cuatro, de, de alguna manera que hablan de lo más, mis, mis sentimientos más anclados, de alguna manera a mi comunidad, por decirlo, y que queremos comunicar con el mundo. Hay dos elementos, digamos, de este espejo que comentas, que a mí me parecen también, eh, centrales, y, y háblanos de ellos un poco, el tema de la luz, creo que la luz es un, es un, un asunto, eh, que nosotros que somos de Oaxaca, digamos, lo sentimos muy profundamente, la luz es un elemento, además, que, eh, nos remite siempre a lo poético, ¿no? Eh, esta especie de, 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 de halo en el que nuestras comunidades, nosotros mismos, vamos caminando por las, por las calles, y esa, esa luz, además, tan particular, tan nuestra, que está presente allí, en tus, en tus cortometrajes, y por otro lado, la música, ¿no? Que la música también es un, es un elemento, es un elemento central. ¿Por qué no nos hablas de estos, dos en particular? Ya nos hablaste de las lenguas, y creo que estos dos, eh, complementan muy bien, además, una especie de, de, de recursos, de repertorio de tu cine. Y, sí, pues, evidentemente, como bien lo acabas de decir, la luz se percibe muy distinta, en nuestra región, y, pues, afortunadamente, eh, la hemos, eh, sabido mirar desde ahí, por decirlo, ¿no? Casi, creo que, eh, Newcanda, este nuevo proyecto, por ejemplo, todo está hecho con luz natural, eh, por, solo por, por decirlo, con la luz que había, y, 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 porque, y, porque era la manera también de no ser tan invasivos en, en nuestro quehacer, justo con, con el objetivo que teníamos, ¿no? Entonces, eh, creo que, y la luz nos dio todo, ¿no? El, el sol, las, las puestas de sol, todo, todo es muy fortuito, y, y es como muy, muy, es lo que es más interesante hacer documental, porque, porque nada, es, si ves este momento, es perfecto, dices, este es perfecto, no hay otro, y, y le tiras, y entonces, después lo miras y dices, qué bueno que lo, lo tiré, porque no hay más, o sea, y mucho de eso sucede, al final, al final, por ejemplo, toda esta película, está hecha con todo, todo lo, lo, lo mejor y la esencia de todo lo que filmamos, ¿no? Aprovechado hasta, hasta los errores, pues, ¿no? Y, y eso hace que, que, que también como que, sea como una cosa, eh, la luz, pues, que aportó todo, y que aprovechamos todo, hasta, hasta, hasta las iridescencias que, que al final vemos mucho en, en, en la película, ¿no? La, la iridescencia que siempre, casi siempre está presente, eh, tanto de la luz, natural como de la, la artificial, que es la, la fiesta también, y lo vuelve muy, muy interesante. En ese sentido, hay que, hay que resaltar, en mi caso lo hago, el trabajo de fotografía de Casandra Casasola, eh, que, que es realmente muy, muy importante, ¿verdad? Sí, claro, claro, o sea, todo está desde, desde su mirada, eh, al final fuimos cuatro del, del equipo, y. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Platícame. Pues, era, eh, la sonidista, eh, eh, que se llama Carla Ramírez, eh, Mendieta, que es una amiga, que ha trabajado con ella desde hace años, es una amiga multifacética, es directora, documentalista, maquillista, hace producción sola, haciendo la fotografía, que también colaboramos en el, justo en el trabajo anterior, en Tuyuku, hicimos un trabajo igual, que fue muy, muy, muy interesante, sobre todo porque exploramos por otros lados, eh, la fotografía también, y entonces, esta evidentemente era, honestamente, Tuyuku, que es la anterior, eh, pues, básicamente la última entrevista de, de, de Tuyuku, fue la que dio pie a, a tener, a tener este argumento para hacer esta película, porque esa entrevista, eh, solo usé un fragmento para el cierre de Tuyuku, que fue una última entrevista que igual, como la vida misma, salió un día, y fue, y si no hubiera existido, simplemente no, un encuentro, no hubiera existido esa entrevista, entonces, fue muy bonita, y luego, esa entrevista dio pie a que, a que, a que hiciera, hiciéramos eso, entonces, Casandra, evidentemente, tenía que estar, como fotógrafa, porque ya conocía la comunidad, ya, ya, ya interactuaba con, 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 con toda la comunidad, y, 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 pues, de esa manera, era como ella, necesario que estuviera, luego de ahí, está mi sobrino, que es, Edgar López, que también es miembro de la comunidad, y que se disfraza, él sí se disfraza desde como los cinco años, yo recuerdo que lo encontraba así, llegaba y me decía, tío, tío, así, porque siempre me reconocía, ¿no? En, en el carnaval, entonces, por ejemplo, él fue de, obvio, obvio tenía que estar, y él es, él estudia música, y, y le interesa el cine también, entonces, al final, y era un miembro que, que, y hace, y hace fotografía, entonces, al final, era un miembro que necesitábamos, y, y todos, era, al final, pues, embonamos muy bien, para poder abordar la historia de esta manera, entonces, al final, todos, por ejemplo, para muchas tomas, era, íbamos bailando, y cuidando, la cámara, que estaba operando, Casandra, ¿no? Pero, de alguna manera, sin ser invasivos, o sea, claro, que es parte de la fiesta, claro, sí, como parte de la fiesta, para que no fuera invasivo, pero, sin embargo, ella podría ser peligrosa dentro de la fiesta, porque ella estaba como un personaje, y, y, operando una cámara pesada, con, con un steady, ¿no? Con un hand-held, y, y con un lente, y, y con, y, o sea, con un equipo mucho más grande de lo convencional, porque íbamos cambiando lentes, cada vez que lo requeríamos, era una cosa de, de, creo que llevamos un set como de cinco o seis lentes, que era como, solo teníamos que detenernos, y como hacer un team back ahí, en, en chiquito, en alguna esquina de la presidencia, porque para eso también tuvimos colaboración de la, de las autoridades, nosotros fuimos, nos presentamos con ellos, presenté al equipo, entonces, ellos, así, y para recargar filas, entrábamos directo a la presidencia, para, y para todo, entonces, eh, y todo eso, eh, pues ir descargando material, a la par que estábamos disfrutando la fiesta, y como que todo eso, pues nada, es, fue como muy, muy bonito al final, disfrutarlo todos como equipo, integrarnos en la comunidad, y necesitábamos ser los cuatro, y por atrás, estaba el productor, ¿no? Eric Baeza, que, ejercía desde otras partes, todo lo que se tenía que hacer, Estupendo, de esto, de esto, nada más un par de detalles, digamos, técnicos, para los interesados, ¿con qué cámara filmaste? Con la Black Magic, con la Black Magic, eh, y, pues nada, es, y de ahí un set de, de lentes, eh, viejitos, eh, también para jugar un poco, y, y pues nada, nos gusta la textura, ¿no? un poco lo, a veces la, la justo, eh, la, lo hipernítido del, del, del HD, a veces, pues, no sé, uno extraña el, el filme, no, pero me encanta, a fin de cuentas, ¿no? Pero aún así, con los lentes puedes jugar cosas, y, y logras otro, otro, otra, otro lenguaje, logras otras texturas, que, que al final, eh, parece que no se ven, pero sí se sienten, ¿no? Sí se sienten, ahí hay cosas que sientes, eh, y pues nada, eso, eso, pues es, es eso, pero para terminarla, pues, eh, o sea, esto lo filmamos en febrero. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos días fueron de rodaje? En total, siete, no, porque empezamos, empezamos con los días, eh, de carnaval, y de ahí fue que, se desató todo, pero el, el equipo, el equipo todo, todos completos, estuvimos los cuatro, los tres días, y de ahí, ya solo me quedé yo solo, eh, ya con, con cosas más, más, más íntimas, digamos, ¿no? Entonces, eh, y otros detalles que nos faltaban, también, ¿no? Había tomas que, que hacían falta y demás, había que completar, sin embargo, sin embargo, después de eso, pues, insisto, como, eh, nos movimos hacia, hacia otro lado, porque para esto, pues, estábamos habitando la Ciudad de México, y entonces, luego, eh, con lo de la pandemia, todo, al final, al final terminamos quedándonos en Oaxaca, y terminamos editando la película, también, quizá, gracias al encierro, un poco de la pandemia, por decirlo de una manera. Bueno, y ahora, pues, viene, viene el estreno, estará, y yo la vi en, en Filmin Latino, ¿no? Como también, están disponibles algunos, algún otro de tu trabajo, estarán otros oaxaqueños también allí, estará Uriel López España, y Tandewi Jansen, el de Uriel, tengo que decirlo, no lo he visto, pero el, el cortometraje de El Caracol y el Tiempo de Tandewi, me parece también extraordinario, eh, y, y que también aborda un poco, eh, esta línea, que veo que es tan nuestra, que es este asunto de, esta especie de poesía visual, ¿no? En el que, prácticamente, el sentido del, del cortometraje, es completado por el espectador, ¿no? digamos que es una línea, una especie, un tipo de cine que, se toma todo el tiempo necesario, para realizar, eh, para realizar en este caso, en el caso de Tandewi son 10 minutos, el tuyo son, eh, poco más de, de, casi 30 minutos, ¿no? eh, pero se toman, se toman el tiempo para que, digamos lo que, lo que suceda en el, en el cortometraje, sea, eh, tan potente como lo que sucede en la mente del espectador, ¿tú también notas, esta especie de tendencia en nuestro, en nuestro cine, del, específicamente en el que se está haciendo aquí? Sí, sí, y, pues no es fortuito, ¿no? Eh, yo creo que, de una u otra manera, eh, nos dialogamos, por decirlo, es decir, eh, yo, yo no me, o sea, hay mucha gente que me antecede, y del cual yo bebí cine, y, y de ese cine me alimenté también, y, y nada, pues al final está, está bien padre, lo digo como en un sentido, eh, general, porque yo creo que como, también como oaxaqueños, somos responsables de ver, por ejemplo, el cine de otros oaxaqueños, por ejemplo, solo por decirlo, ¿no? Y así el cine, de, de otras comunidades, y así el cine nacional, y así como vámonos abriendo, porque al final, pues es necesario ver todo, de todo, y de todos los, los, los géneros, y todo, y de todo, pues, ¿no? Y entonces, eso creo que lo, lo, lo hace, pues, de alguna manera, pues interesante. ¿Tú prefieres algo de lo que están haciendo algún otro cineasta oaxaqueño? ¿Tienes algún, alguno preferido, alguno que sigues? No, pues yo creo que a todos, porque al final, he visto el trabajo de, 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 de muchos, es cierto, quizá no de todos, pero sí, o sea, hablo de, Itandégui Jansen, pues yo con ella he colaborado, yo para su película Tiempo de Lluvia, yo fui su primer asistente de dirección, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa película, pues, yo, lo que te digo es que, yo hago mi cine gracias a que trabajo en otras cosas también, y entonces entre esas, dentro del cine industrial, pues soy, trabajo como asistente de dirección, también dirijo cosas, y hago, pues así, es, es la vida, uno al final va equilibrando entre, entre lo que da de comer, y lo que alimenta el alma, ¿no? Entonces, honestamente, pues las películas, estas son las películas que me alimentan el alma, y lo demás, pues me da de comer. Y pues, entonces, en este sentido, eh, eh, colaboro con, por ejemplo, con Ángeles Cruz también, eh, le he asistido a Ángeles Cruz, eh, con Ignacio Ortiz, de alguna manera, también nos hemos colaborado, pues hablo como más de, de la, la influencia que traigo de, atrás, ¿no? Bueno, hay un, hay un, hay un, hay un, hay una, por supuesto, hay un, hay un vínculo ahí con alguno de los, cortometrajes de Ángeles, que es, esta música extraordinaria de Pasatono, ¿no? Este, realmente extraordinario. Por ejemplo, hace rato que preguntaba sobre la música, por ejemplo, ¿no? Fue una manera de colaborar, eh, y nada, y cada quien colaboró con Rubén Luengas, desde, desde su punto de vista, ¿no? Y, y, y es bien padre, es bien padre como voltear a mirar nuestra música, nuestro, lo que hay en nuestros pueblos, porque también nos representa. Entonces, eh, pues, eso, eso es muy interesante, y creo que es lo que tomamos todos. Al final, un poco el trabajo de Ángeles es así, el trabajo de Luna Marán también, el trabajo de, de, de Jorge Pérez Solano, ¿no? El trabajo de, 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 de ese Rigoberto Pérez Cano, de, de Acelo Ruiz, este, no sé, o sea, hay infinidad de, de más que, no te sabré nombrar nuevas generaciones que también ahí vienen, y que de alguna manera, pues, yo creo que también ha sido nuestra responsabilidad, haber hecho cierto tipo de películas, eh, pues, porque así, así yo lo sentí en algún momento, cuando yo, yo descubrí ciertas películas que me marcaron, que dije, claro, yo quiero, yo quiero hacer esto de esta manera, yo quiero seguir haciendo este, este camino, ¿no? Entonces, eh, al final, pues, todos ellos, eh, los admiro desde, de una manera profunda, eh, y, y porque también he colaborado, y he tenido la oportunidad de dialogar con ellos, que es como lo, lo interesante que, que te digo, por eso nuestro, creo que nuestras cosas de alguna manera dialogan, más allá de las pantallas, ¿no? Y porque hay un diálogo, hay intereses profundos, eh, no sé, qué te digo, yo, por ejemplo, eh, yo llegué a los, a los códices, por ejemplo, que ahora estoy muy clavado trabajando con ellos, llegué a los códices gracias a, 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 a Itandegui, ¿no? Y, y a través de sus padres, que en realidad, pues, son, eh, antropólogos, perdón, arqueólogos, que, que tienen años estudiando la cultura mixta, teca, y sobre todo, eh, Martin Janssen, los códices, y, y nada, pues, por ejemplo, ¿no? Al final, eh, y, y de la misma manera, por ejemplo, eh, Ignacio Ortiz tuvo que ver en algún punto con, con Martin Janssen hace 20 años, pues, o sea, al final, eh, nos vamos, seguimos haciendo el cine, y, 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 y de alguna manera, los códices, por ejemplo, es una cosa que ahí está, ¿no? Y que nos sigue, seguimos retomando, porque, porque hay una resistencia de la cultura, ¿no? Y hay una reapropiación también que estamos haciendo, y eso es, creo que es lo interesante, y, y hay un diálogo, porque también hay diversidad, ¿no? Porque no todos son iguales, la verdad, por más que, eh, la música de Jorge Pérez, por ejemplo, tenga la música de Pasatón, ¿no? Eh, e incluso tenga casi el mismo título que, que el corto de Ángeles Cruz, en realidad, cuando los ve, son dos lenguajes de dos autores, muy distintos, eh, y que cada uno tiene su voz, y eso creo que los, los hace como para decir, claro, a mí me gusta el tipo de este, este, este cine de esta mujer, porque a mí me pone la piel chinita, o, o cosas así, cuando te mueven, al igual que tú intentas como verlos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una retroalimentación, eh, constante, incluso ahora, te digo, por ejemplo, Ita, de alguna manera colabora en mi, en mi docu, eh, porque, eh, en los créditos aparece por ahí, Tandego y Jansen, porque, pues ella, eh, vio, vio un corte, en algún punto me hizo una crítica, y para mí eso es súper importante, por ejemplo, ¿no? Una crítica, una crítica ya de, al, al igual que como hice con música, eh, tuve una crítica de, de Ignacio Ortiz, por ejemplo, ¿no? Para, porque de repente uno siente que necesita esas ayudas, y se acerca, y son, es gente dadivosa que no te dice no, solo te tienes que acercar, ¿no? Es uno el que a veces teme como acercarse. Era la respuesta, ¿no? Claro. Exacto, pero, pues nada, si, si uno quiere, y pues yo quería, ¿no? Y, y supe, por ejemplo, alguna vez que, pum, me vi con, con Ignacio, me dijo una crítica de, de mi corto, y dije, ah, ah, y me dijo, nos vemos la siguiente semana si quieres, y me fui, caminé, pensé, y dije, no, pues ya no, ya, o sea, ya, él me dijo lo que tenía que decirme, y voy por otro camino, ¿no? Y porque también tengo mis propias reflexiones como director, y al final, pues eso es muy importante, pero eso no hace que sus críticas, la de todos ellos, pues no sean interesadas. Recibidas, claro, por supuesto. Oye, pues, Nicolás, yo te agradezco muchísimo, creo que ha sido una conversación extraordinaria, ¿se nos quedó algo en el tintero? Tú, tú dime si se nos quedó algo, pero creo que ha sido muy completa, y realmente un privilegio platicar contigo. No, pues también para mí es un privilegio también poder platicar contigo, poder expresarlo, y de esta manera, pues, pues, porque son cosas muy, al final, este tipo de cine, dirías tú, es muy, quizá es muy personal, no lo, no lo dudo, pero intenta conectar a través de un sentimiento universal que todos tenemos, entonces es un poco eso. Y, y creo que sí, quizá retomando un poco lo que habías dicho, con qué, qué con el cine comercial, que, que si había seducciones o no, no, pues uno tiene sueños de todos tipos, ¿no? No sé, ahora tengo, por ejemplo, ya un guión de largometraje en ciencia ficción, que se llama El hombre que salió bajo tierra, que, o sea, estoy trabajando y es una historia de ciencia ficción, que inicia en el norte del país, por allá por Sonora, con los Guarijío, o Guarijó, luego se traspasa al centro del país, a la Ciudad de México, y al final se transita hacia, hacia el sur, particularmente en el centro de Oaxaca, y después a, a la sierra, ¿no? Y al final, por ejemplo, de ahí ya, ya involucra otro, otro tipo de temas, tanto como intereses, de ciencia ficción, al final involucra lenguas, este, como el Guarijío, el Zapoteco, el Totonaco, el Mixteco, el Español, por supuesto también, ¿no? El inglés, así como New Canda, y, y pues, hay todos esos intereses, entonces al final, te digo, uno va haciendo cosas, mientras se le va permitiendo, el tiempo, la vida, pues las situaciones, ¿no? Como ahora, de verdad, si no, quizás si no hubiera sucedido esto, no, no habríamos tenido esta película presentándola aquí, y al final la terminamos muy rápido, fue en ocho meses, ocho meses culminarla, y terminar en DCP, con, con 5.1 en sonido, al final, porque en, en el FIC, hubo una presentación, ayer, en la sala, y pues, era, es en DCP, ¿no? Que ya es el formato de cine digital, y aparte de todos los formatos, que hay que, los entregables para todas las plataformas, en las que está ahora, entonces, pues nada, igual ya me cambié de tema, pero, no, 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 pero eso es muy útil, sobre todo para quienes nos gusta este, este asunto, y además, por decirlo, escudriñando lo más profundamente posible, ¿no? Qué bueno que nos platicas esto, Nicolás. Sí, sí, y al final, pues, todas las postproducciones, digo, toda la edición, la hice desde, desde el octavo de Juárez, porque también decidí, por todo esto, decidí hacer una residencia artística acá, entonces, pues nada, es parte del trabajo, estamos trabajando en, soy editor de otra película, entonces, al final estoy como, no hemos parado, pero, pues es muy interesante, como esta película, la filmamos en la Mixteca, la trajimos a Galatao, y la editamos toda aquí, desde la residencia artística del Retoño, y de aquí, nos mudamos, nos tuvimos que brincar el último mes a la Ciudad de México, para terminar la postproducción, porque, porque de alguna manera teníamos un premio que queríamos hacer válido con esta película, entonces, pues todo, por toda la pandemia todo se saturó, y al final, este, las fechas y todo, pero tuvimos que movernos, y todo se hizo, en una semana creo hicimos el diseño sonoro, creo que en, te juro, como cuatro horas hicimos, una revisión de corrección de color, para solo dejar instrucciones, y, o no, pero ya en una sala pues, y luego, después del diseño sonoro, tuve, o sea, un día en la mañana desperté así, diciendo, necesito más, otro sonido acá, otro sonido acá, necesito meter otras cosas, y me puse como loco a hacerlos, pero era el día de la mezcla, para llegar a la sala THX, entonces, pues fue como de, híjole, y el productor que es Eric Baeza me decía, pues nada Nico, si, si tienes los sonidos aquí, y los montas, llegamos a la sala, y yo les digo que lo pongan, y ya está, no, en la revisión de, ya en la sala de, de cine, entonces, llegué, lo, lo, lo escuchamos, todos, no dije nada, o sea, yo preparé todo como loco, así me aceleré, preparé todo, el montaje, los sonidos que necesitaba, llegué, y dijo el operador, este, pues nada, ya entendí como el, el objetivo de tu película, me dijo tres palabras, como de la importancia de la lengua, y ya, me había ganado, él, entonces le dije, me dijo, hice unas cosas, y, escuchémoslo, y pum, lo, lo pone, y, y fue como, maravilloso escucharlo ya en 5.1, distribuido y demás, y justo cuando terminamos de ver el corte, volteamos, miré a mi productor y a, y a, y a, y a Casandra, y, este, dijimos, este, pues, le dije, no necesitamos ese sonido, sí, no necesitamos esos sonidos que, hoy desperté, soñando que los necesitaba, porque necesitaba escuchar el fuego, necesitaba escuchar el no sé qué, necesitaban más sonidos, ¿no? Sin embargo, estando ahí, ya escuchándolo, fue como, no, pues ya está, y entonces ya, dijeron, bueno, ya está, solo mueve más este canal para acá, este más para atrás, este más para adelante, que se oiga más ahogado, que cuando la máscara entre, si se escuche un tanto distinto, el ahogamiento, bla, 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 cositas como, detalles sonoros que, al final te hacen como un poco lo que era la intención, ¿no? Que al final, fuera, fuera de que sea yo el que está detrás de, de, de la historia, que el público se sintiera, eh, que tiene esa máscara puesta, para estar en la fiesta, porque al final es una invitación para todos, ¿no? Es una invitación para el que, no es, pues nada, te invitamos a bailar, ¿no? Vive la vida con nosotros, un poco, al final, pero bueno, eh, pues eso fue como el conflicto, por ejemplo, te comento, de antes de temer la película, y fue, sí, como en 15 días, un cierre muy, muy, muy vertiginoso, entonces regresamos, muy vertiginoso, al igual que la misma, eh, película, pero creo que era como, parte de, si no, no se lo graba, y, pues nada, o sea, es, ahora, pues están, estamos pensando en filmar una ficción, el, una pequeña ficción, el, el siguiente año, ya en la, en la, en la comunidad, y, eh, quizá para, porque, pues también, con todo esto de, de la, de la, de la pandemia, pues nada, uno, uno prefiere cuidarse desde acá. Muy bien, Nicolás, muchas gracias, te envío un gran abrazo. A ti, muchas gracias, eh, Juan Pablo, que estés muy bien, y pues, eh, pues, me da un gusto, y ojalá, pues pronto, eh, pues, se pueda, nos podamos del hogar, charlar, eh, físicamente, que siempre será grato, y, pues nada, te mando un abrazo igual, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por mirar la película, gracias por recomendarla, y espero que, pues, mis reflexiones, eh, pues nada, pues intentan solo, solo hablar, eh, a partir de, de cómo pienso, y cómo vivo, la comunidad y, y, y la vida que, que decidí abordar, pero muchas gracias por, por escucharla igual. Gracias por todo, Nicolás, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias.